Y el país se integra. Acceso a préstamos para vivienda, fomento productivo, apoyo a emprendimientos, contratos de inversión y acceso al sistema financiero es parte de lo que se establece dentro de la Ley de Movilidad Humana que aprobó el Pleno de la Asamblea el pasado 16 de mayo. Carla Cruz, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, destacó que esta normativa beneficiará a quienes, por alguna razón, decidieron salir del país. Es de que nosotros ya podamos integrar, estemos en el sistema financiero y podamos pedir un crédito hipotecario o como un crédito de emprendimiento. ¿Qué más nosotros, que los ecuatorianos en el exterior, quisiéramos regresar a nuestro país y poder ayudar a nuestro país, levantarlo con un crédito de emprendimiento, que no nos pongan trabas, que no nos pidan, obviamente, el historial crediticio, que es muy complicado para nosotros porque nosotros tenemos nuestra vida en el exterior. Señala que otro de los puntos es en lo referente a la educación, ya que con esta ley, quienes decidan retornar al Ecuador, podrán continuar sus estudios sin tener retrasos o problemas para validar sus mallas curriculares. Jóvenes que están en etapa de la educación, ya sea primaria, secundaria, que ellos puedan retomar, apenas pisan el suelo ecuatoriano, puedan retomar el mismo grado que estaban en el exterior, porque antes nos daban tantas trabas de que primero se tenía que terminar el curso y nos ponían que no eran los papeles, que esto no es el certificado, entonces ahora, por ley, tienen que dejar a que los jóvenes ecuatorianos retornados puedan seguir su educación. Asimismo que se promueve el acceso a métodos alternativos de solución de conflictos y el ejercicio del derecho a la participación política, fortaleciendo las relaciones diplomáticas y los servicios prestados en el exterior en favor de los migrantes. Es la emisión de cédulas de identidad, que nosotros, eso ya es un hecho, de hecho nosotros hemos estado en el seguimiento y en la fiscalización de esto para que se pueda dar en América Latina la emisión de cédulas. En América Latina nosotros nos tratamos con pasaportes o con cédulas, entonces eso ya es un hecho, ya se está dando y es muy importante. Para concluir, señaló que con esto se establece un marco para diversas reformas, garantizando el ejercicio de los derechos constitucionales sin discriminación para los ecuatorianos residentes en el exterior o quienes retornen al país. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Goiz García Corape informa.